Piden seguridad en colonias. Habitantes de cinco colonias piden más vigilancia y rehabilitación del camino que las conecta. Comentaron que no hay patrullaje en colonias como Reforma, Nuevo México, La Luz, El Rosario, La Estrella. Además de que las condiciones de las calles son pésimas. Para las fregadas están feas. ¿Y ustedes qué andan en bicicleta? Sí, peligro. Sobre todo el matadero. El viernes mataron a un señor acá de Londres. Yo ya también nada más voy viendo a ver si no me madrean porque está fea la situación. Está muy fuerte la inseguridad en esta zona. Sí, claro. Hemos hablado con el presidente, pero no hace nada. Nadie quiere entrarle de policía. Ajá. ¿No hay patrullaje? No, no. Los matan, les prenden fuego, ya no se arriesgan. O sea, la verdad ya no hay seguridad, ya estamos muy inseguros. ¿Ni en el día ni en la noche entran? No. No, pues les prenden fuego a las patrullas y todo. Tampoco hay presencia de la policía. Oye, ¿y cómo les va en materia de seguridad? Híjole, pues ahora sí que un cero, ¿no? En eso. El gobierno no ha puesto cartas en el asunto en eso. ¿No hay patrullaje? No, muy difícil que encuentres uno. Y si andan patrullando, pues andan cuidando otras cosas y no lo que deben de cuidar. ¿Y en el día sí hay al menos vigilancia? Muy raro que veas una patrulla, eso sí te lo digo, es muy raro. Es muy raro que lo veas porque si de noche no se paran, menos de día. O sea, no los ves, no los ves. Creo ahorita que por la falta de elementos. Dijeron que a pesar de la presencia de las fuerzas estatales, en esa zona no se ve que se refuerce la seguridad. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.